El Ministerio de Mujeres con Cimiente de Unción, Génesis 3.15, es un programa diseñado para la mujer en sus desafíos cotidianos, fe y la vida como mujer, como madre, como esposa y aún como mujer de liderazgo. En un mundo donde la mujer necesita recuperar su identidad, Él provee a la mujer una hermosa oportunidad de participar en la construcción de una fe común y con fuertes lazos interpersonales, al adquirir un compromiso para edificar a otras mujeres, a través del discipulado y el estudio de la palabra de Dios. Al traspasar las puertas de la comunidad donde vive y poder alcanzar a mujeres que no conocen de Yeshua. ¿Cuáles son los beneficios de mujeres con Cimiente de Unción? Las mujeres crecen en su relación personal con nuestro amado Yeshua Hamashia. Nuevas mujeres encuentran su lugar en el ministerio. Las mujeres son desafiadas a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales. Las mujeres consiguen ayuda en sus luchas espirituales. Acompáñanos cada día por Radio Génesis 128. La programación de la familia hispana. Muy buena respuesta, no tenemos a veces claros los conceptos, también es verdad lo que decía la hermana, a veces no conocemos, no conocemos, a veces pensamos algo y creemos que estamos bien en nuestros caminos, inclusive pasa que normalmente, como dice, inclusive lo vimos en la clase pasada, que fue la de hace 15 días, que decía a veces creemos que nuestros caminos están correctos, pero en verdad no siempre es así. A la verdad, a la final, la última palabra la tiene Adunay, a veces creemos que estamos correctos en nuestros caminos y no es así de esa forma. Entonces, ¿qué nos dice el libro? Nos dice algo muy importante aquí y es, es difícil cuando nos dicen que una amistad, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de esa vez de las amistades, porque a veces uno dice, yo tengo la libertad de tener las amistades que yo quiera, yo tengo la libertad de tener los amigos que yo quiera, ¿verdad? Yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, de pensar como yo quiera, son diferentes puntos de vista. O Dalí nos responde, porque confundimos la libertad con libertinaje, creemos que hacer todo lo que nuestros padres no nos permiten hacer sería nuestra libertad. Sí, tiene toda la razón, o Dalí, pasamos por la etapa en la que decimos, si mi mamá dice que no, si mi papá dice que no, yo lo voy a hacer, porque entonces me siento cohibida y yo me quiero sentir libre, y para sentirme libre, entonces lo que yo hago es que hago todo lo contrario de lo que él me dice, hago todo lo contrario de lo que ella me dice, de esa forma me voy a sentir libre, pero no se trata de la libertad de los papás, se trata de cuál es la verdadera libertad, aquí estamos averiguando cuál es la verdadera libertad. Nicole, ¿qué nos ibas a compartir? No, si me levantó, vamos por equivocación. Ah, bueno, no te preocupes. Ah, listo, no te preocupes, claro que sí. Ya nos habías compartido, inclusive nos habías dicho que a veces confundimos libertad con libertinaje. Vamos a mirar entonces, es difícil, un ejemplo es las amistades, cuando nos dicen que una amistad no nos conviene, pero debemos aceptar que ciertas amistades pueden traer resultados negativos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces una de esas peleas de la libertad con nuestros papás es que a veces nuestros padres nos dicen, que son buenos consejeros y nos dicen, no deberías de juntarte con ese chico, no deberías de juntarte con esa chica, no es una buena relación, no te va a dar como el mejor consejo, el mejor ejemplo, no te va a llevar por el mejor camino. Inclusive a mí me pasó con una compañera que yo tuve e inclusive quise mucho, no lo voy a negar, yo la quise muchísimo a ella, en el colegio, cuando estuve en el colegio, y la verdad es que ella era mi amiguita, o sea, yo con las demás personas, de pronto no pude hacer como ese feeling que se dice, no puedo hacer ese feeling con otras personas como lo hice con ella. Y ahí mi mamá me decía y me insistía, no sé, hay algo en ella que no me gusta, pero yo persistía en ser su amiga. Lastimosamente esa amistad al final terminó mal, porque esa chica usaba una forma muy leve para poder saber de pronto burlarse, para poder saberlo, inducir a uno a cosas incorrectas, y esas cosas a la final hizo que ella y yo no terminamos en una buena relación, es una lástima, porque ella y yo ya lo último nos vimos cuando pasó muchísimos años, ya éramos adultas, nos volvimos a ver en un lugar, pero definitivamente ya no había esa cercanía que había cuando niñas, precisamente por todas las cosas que pasaron. Entonces, ver que hay personas que queremos, ver que hay personas que amamos, ver que hay personas que están en nuestro corazón, pero que nuestros padres se están insistiendo, cuidado con esa amistad, cuidado con esa amistad, de pronto sería bueno que eso fuera como una luz roja que nos frenara y nos dijera, cuidado con esa persona. A veces la vemos también, yo esa niña, a la amiga que yo tenía, era como tan pulcra, porque para qué era muy decente, de todas las chicas que habían en el salón, era la más decente, la más pulcra, no estaba por ahí con los amiguitos y con los niños y con los noviecitos, como generalmente estaban las otras chicas, por eso yo las miraba. Pero a la final sí era verdad que habían otros ámbitos, otras áreas que no eran las mejores, entonces es analizar y ver el equilibrio que hay en esa persona y como nos dice la Torah, más fácil haz que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos, pero dicen que es más probable que a veces nos conviertamos a ellos que ellos a nosotros, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas amistades que nosotros tenemos, por ejemplo, dice en un hogar hay líneas de autoridad y de disciplina, verdad, en un hogar hay líneas de autoridad y de disciplina, esas líneas son nuestros padres, nos guste o no nos guste, esas líneas son nuestros padres y muchas veces ellos son los que nos dicen, dicen no quiero que estés en esta situación, en este lugar, con esta persona, a veces hay que hacer ese pare y analizar, y hay ciertos dichos que aunque no son bíblicos, porque como estuvimos hablando en Shabbat anteriores, hay dichos que no son bíblicos, pero que nos acompañan culturalmente desde hace mucho tiempo, y esos dichos entonces muchas veces salen desde la experiencia vivida de nuestros antepasados, uno de ellos es por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres, verdad, eso yo creo que lo conocemos la mayoría si no es que todas, o el otro es el que con lobos anda, aullar aprende, yo la verdad, ese lo escuché hace muy poquito, yo no lo había escuchado antes, no sé si alguna lo había escuchado de pronto antes, pero yo hace muy muy poquito que escuché ese dicho, la cosa es que me pareció muy interesante el dicho de que el que con lobos anda aullar aprende, entonces es muchas veces como ya lo habíamos dicho, somos las únicas en el salón, las únicas en el trabajo, las únicas en clase, las únicas en X lugar, en X situación que somos creyentes, si somos las únicas y los demás son bastantes, mucho cuidado, porque en medio de la manada se puede dañar, hay más dichos que ustedes hayan escuchado que sean como referentes a esto, alguna se acuerda de otro dicho, hay muchos más, alguna se acuerda de algún dicho que haya escuchado con referente a esto, se me quedan calladas, yo les voy a decir uno, hay un dicho que dice que una manzana podrida puede dañar el resto de las manzanas, hola, ay que pena, bueno, no sabía que se me había apagado, yo escuché uno, yo sé de uno que por ejemplo también, yo creo que lo hemos escuchado bastante, si es que dice, una manzana podrida puede podrir a las demás, ¿verdad? ese también lo hemos escuchado, ¿alguna se acuerda de otro dicho? Estemos analizando que mire que son varios dichos que dicen lo mismo, y es como que el acercarse a otra persona de esa forma puede dañar nuestro camino, no significa, no es que no puedas tener amistades, si no es de raíces hebreas entonces no, y resulta que soy la única en ese pueblo que soy de raíces hebreas, ¿verdad? soy la única creyente, soy la única que teme a Adonai, soy la única que estoy insistiendo y persistiendo en estos caminos, no es la única que ora, la única que lee la Torah, no quiere decir que entonces dejes de hablar con los demás, Yeshua dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mundo, lo que Yeshua estaba diciendo era, no es entonces vayan y se hacen como una persona ermitaña, o como ciertos monjes que toman esta, esa forma de ser de que se van para un lugar lejos y solos, cultivan su zanahoria y su cebolla, y eso es lo que comen siempre, para no tener contacto con nadie más, no necesariamente se trata de no tener contacto con nadie más, pero si se trata de con quien tienes los sentimientos, porque es justo lo que les dije ahora del ejemplo, yo a ella la quería muchísimo, a mi amiga yo la quería demasiado, y hay amistades en las que uno quiere, y uno sabe, esa persona tiene algo que no es correcto, y aún así somos amigos de ellos, pero la idea está en que cosas son negativas, que no vaya a ser que sean vicios que te puedan jalar, y que tengas mucho cuidado en siempre tener presente, esta persona tiene tal cosa, yo la quiero muchísimo, pero tiene tal punto que es conflictivo, así que debo tener cuidado con ella, con esa amiga, cuando ella se comporte de esta forma, cuando ella vaya a este lugar, cuando ella me quiera invitar a ciertos lugares, la amo mucho y todo, pero hasta tal punto la acompaño, hasta otro punto no la acompaño, inclusive, Nicole, cuéntame, ahora sí soy yo, shalom a todos, otro dicho es, el que anda entre la miel, algo se le pega, ah sí, 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 sí lo he escuchado, tienes toda la razón, sí, ese sí es verdad, el que anda entre la miel, algo se le pega, sí, o sea, miren que son muchos los dichos de diferentes culturas, porque son de diferentes países, que están exactamente dirigidos a lo mismo, o sea, que realmente hay que tener mucho cuidado con ese punto, porque no es solamente el papá o la mamá, la que está diciendo esto o aquello, no, sino que también es toda la experiencia de las personas que ya han vivido, que ya, que inclusive han sacado dichos que han perdurado de generación en generación, porque se han vuelto ciertos, tan ciertos que perduran hasta estos días, y son de hace muchísimos años, entonces es tener el cuidado especial en cuanto a la persona con la que estamos teniendo esos sentimientos, ese cariño, ese amor, vamos a mirar aquí, creo que ya no se ve el powerpoint, siempre hay un daño, Dios, lo voy a compartir entonces desde otra forma, lo voy a compartir desde acá, creo que ahí se puede ver, ¿verdad? Chicas, me responde porfa alguna si se ve el powerpoint, sí se ve, ay, muchas gracias, bueno, entonces vamos a mirar esto, primera de Pedro 2, 16, dice, pórtense como personas libres, claro, libres, en el sentido de que, pues no es que mi mamá va a ir hasta la escuela, hasta el colegio, hasta la universidad, hasta el trabajo, y me va a decir, vea, esta compañerita es, vea, esta, vayan de esta compañerita, y entonces, escójala, ella es su compañera, entonces mi mamá llega, la coge, me dice, solo con esta puede tener amistad, con nadie más puede tener amistad, no, no, no se trata de eso, ¿verdad? No se trata que me digan quién, quién, pero si se trata de la sabiduría que tenga yo, la sabiduría para entender, que como personas libres, debemos saber usar nuestra libertad, no para pretexto, para hacerlo malo, como dice, entonces aquí el powerpoint, sino para ser, para portarnos bien, como siervos de Adonai, entonces a la final, según viendo este punto, chicas, a la final, ¿cuál es el punto que debemos tener en cuenta? ¿Cuál es ese punto que nos determina, cómo comportarnos? Según lo que acabamos de leer, y de ver en la diapositiva. ¿Seguir las mismas de la Torah? De las que nos enseñó la Torah del Vidente, que Yeshua, ese es el mejor parámetro, y es como el mejor autocorrectivo. Total, dice, acepto lo que ellas dicen y hasta qué punto, yo le digo, no, con todo el amor que te tengo, pero usted no está haciendo las cosas bien, sabes que no estás en lo correcto, ella está llorando, está triste, yo no quiero que ella me rechace, pero aún así, si yo sé, que le tengo tanto cariño, me toca decirle la verdad, la verdad es que estás así, porque es el momento que has vivido de una forma rebelde, y no has buscado a Dios, a Adonai, no has buscado a ese único ser que te puede ayudar, a ese único ser que te puede guiar, no tenerle miedo a hablarle a otros jóvenes, y más si son amistades que realmente amas, no tenerle miedo de decirle, yo conozco a uno que sí te puede ayudar a cambiar, no es que te va a hacer perfecta en un momento, a otro como una hada mágica, sino que conforme tú lo vayas conociendo, Él te puede ayudar, Él te puede guiar, te puede dar un manual de instrucción, que se llama Biblia o Torah, como le quieras decir, que te puede ayudar, aquí, en el próximo, nos dice, en la próxima diapositiva nos dice, algunos jóvenes, les repiten tanto a sus padres, que los dejen solos, que al final terminan por obedecerles, y luego se quejan, de que ya no los quieren, o no se preocupan por ellos, a qué va esta diapositiva, resulta chicas, que a veces, nosotros, estamos tan acostumbradas, a estar con jóvenes, y como los jóvenes, generalmente nos dicen sí a todo, y nos dan, consejos como más amables, a veces la mamá, da los consejos más regañados, a veces el papá, da el consejo más, como con pereza, o como con rabia, lastimosamente, a veces nuestros padres, no saben hablar, o están en un momento de dificultad, y uno se las paga, porque suele pasar, a veces pasa, pero no por ello, nunca chicas, nunca, como dice esta frase, nunca les vayan a decir, que los dejen solos, porque ocurre exactamente, lo que, lo que dice aquí, esta frase, y es, puede, que ellos, te dejen solo, al tanto tú decirle, que ya por favor, no estés con ellos, o sea, tanto, tanto tiempo, tú duras, diciéndoles, no pa, déjame solo, no quiero estar más contigo, pa, por favor, déjeme en paz, ya me tienen cansado, por favor, ma, por favor, ya, pero eso, lo que puede hacer, es que a lo último, ellos, de tanto escuchar lo mismo, digan, listo, ok, lo voy a dejar solo, y después, nosotros los jóvenes, nos quejamos, de mi mamá, casi no me pone atención, de mi papá, casi no me pone atención, entonces, la idea es evitar, que él pueda pasar, esto que está diciéndonos aquí, la frase, qué es lo que ocurre, cuando nos repiten mucho algo, qué es lo que nos pasa, cuando nos dicen, y de pronto alguna le pasó, ah, es que usted está, es que usted está muy gorda, 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 a lo último uno que se la cree, aunque esté como un palito, uno como se lo cree, que está gorda, ah, es que usted está muy fea, a mí me decían, que me metí con el colegio, cuando yo estaba, yo vivía en España, durante tres años, entonces ellos, por el solo hecho, de yo ser latinoamericana, había momentos de discriminación, y me decían, es que usted está muy fea, es que usted está muy fea, y yo me la creía completamente, yo me miraba en el espejo, y yo decía, ay no, nada que ver, o sea, yo no, porque yo no soy bonita, porque las demás, pueden ser bonitas, y yo no, a veces de tanto escuchar algo, se nos convierte en realidad, en nuestra mente, aunque no sea verdad, pero en nuestra mente, se nos puede convertir, como en realidad, y resulta, que, no sea que se nos pase, con nuestros padres, que tanto y tanto y tanto, decirles, que se nos, que se vayan, que nos dejen en paz, por favor no más, más, que pereza, no sea que ellos se la crean, o lo entiendan inconscientemente, tú mismo los trabajes, y ellos se alejen, y después, no podemos decir, que es que ellos, no estaban al lado nuestro, en esta siguiente, nos dice, que lastimosamente, esto va ocurriendo, vamos llegando, más amistades, vamos llegando a las amistades, siempre queremos, las amistades, los amigos, la amiguita, la compañera de trabajo, aquella que me entiende, aquella a la que yo le puedo decir, cosas que inclusive, suele pasar, como ella no es de la iglesia, como ella, no sabe, inclusive muchas veces, que yo soy creyente, porque nunca le he contado a nadie, que soy creyente, entonces a ella, si le puedo contar ciertas cosas, que yo sé que ella no me va a criticar, ella no me va a señalar, ella no me va a juzgar, la cosa es, chicas, primero que todo, como seres humanos, en Santiago, encontramos que no somos nadie, para juzgar a nadie, eso es algo verdadero, dice la Torah, que el único que puede juzgar, es a Adonai, que las demás no podemos juzgar, pero si es verdad, que debemos contarnos las cosas, porque si debemos ser consejeros, y dice, orando los unos por los otros, y también dice, que nos contemos las dificultades, para poder que nos podamos apoyar en oración, entonces si es necesario contarle las cosas, pero que dice la Torah, a los hermanos creyentes, muchas veces, más que aquellos amigos, inconversos del mundo, más que ese compañero de trabajo, esa compañera de trabajo, más que a ellos, sabes que ella es muy amable, ella es muy formal, ella sí me chatea, ella me comenta el estado, ella monta unos estados súper, súper chéveres, no hay como todos bobitos, ella sí monta cosas interesantes, puede que tú tengas el punto de vista que tengas, pero trata al máximo, tener una amistad de Torah, una amistad creyente, una amistad que te dé buenos consejos, una amistad que realmente se pueda admirar, pero no perdamos la admiración de nuestros padres, aún cuando ellos no son creyentes, aún por ejemplo, cuando mi papá no era creyente, aún cuando mi papá no era creyente, y mi papá tiene, pues como un ser humano, tiene muchos inconvenientes, muchas cosas, pero yo lo he admirado, porque él es una persona que cuando él tiene que trabajar, es trabajador, trabaja bastante, cuando tiene que hacerlo, él se mete de lleno, y aún yo sabiendo que él tiene un problema de circulación de la sangre en las piernas, que pues yo también, o sea, lo sé comprender perfectamente, porque yo también tengo ese problema, y cuando nosotros duramos mucho tiempo de pie, nos duelen las piernas, y aún así mi papá, cuando le toca, trabaja en el negocio que mi papá tiene, es de pie, uno siempre trabaja de pie, y son hasta 10 horas de pie, y luego uno termina exhausto, le duelen las piernas, horrible, pero cuando mi papá tiene que hacerlo, lo hace, y aún cuando no era creyente, había cosas que yo decía, ay Adonai, por favor, ayúdalo, porque, no, yo quiero seguir admirando a mi papá de esta forma, aún así, resaltar esos puntos de admiración, resaltarlos, cuando admiramos mucho a las personas jóvenes, sabemos por nosotros mismos, que los jóvenes estamos en formación, y somos muy cambiantes, es más cambiante un joven que un adulto, cuando admiras a un adulto, es porque ya esa parte que tiene, que es buena, y se puede admirar, esa parte ya es rígida en él, y no la va a cambiar, generalmente no la va a cambiar, entonces, lo que nos decía, aquí la, la diapositiva es, antes cuando éramos niños, admirábamos a los modelos a imitar, nuestros modelos a imitar eran los padres, pero ahora, buscamos la aprobación de amigos y amigas, y hasta hacemos ajustes en nuestra conducta para lograrlo, mire que triste, no solamente se trata de que, bueno, cambiaste tu punto de admiración, ya no crees que tus padres son de admirar, y es algo que a la final, se vuelve lastimero, sobre todo cuando te vas a volver mamá, te vas a dar cuenta que es lastimero que esto pase, pero más que ello es, ¿por qué no hacemos cambios de ajustes, muchas veces por los papás, y si hacemos ajustes y cambios de conducta por los amigos? Comenzamos a peinarnos de tal forma, de pronto se tiñe en el cabello de otra forma, se lo corta hasta de esta forma, el maquillaje ya se usa de otra forma, para encajar más en el grupo, ¿verdad? Para encajar más. Ahí se los dejo, les voy a dejar esta diapositiva, la voy a poner una vez más, y es para que tenganla presente, guarden este mensaje en su corazón, no sea que estemos olvidando, admirar los puntos buenos de nuestros padres, yo les conté a ustedes chicas, un ejemplo claro, y era que yo hace unas clases atrás, lastimosamente yo no he tenido la mejor relación con mi mamá, aún viviendo con ella, porque pasaron ciertos inconvenientes en mi niñez, algunas ya estaban cuando yo lo conté, mi mamá estaba acá en Estados Unidos, yo estaba en Colombia, porque ellos me enviaron para Colombia, y ella cuando llegó, no llegó de la mejor forma a ganarse una hija, que prácticamente no la conocía, a mí me enviaron de un año y medio, y la conocí cuando ella, y ella llegó a Colombia cuando yo tenía cuatro años, entonces prácticamente yo tenía que conocer a mi mamá, y de pronto ella no lo supo hacer de la mejor forma, mi papá sí llegó con juguetes, y con juegos, y supo ganarse la niña, pero mi mamá no supo ganarse la niña, porque a ella le llenaron la cabeza, no, ella es muy malcriada, se está comportando mal, entonces ella llegó fue a corregirme, a pegarme, a regañarme, a corregirme, y eso hizo que lastimosamente, cuando creciera, no se hubiera afianzado una buena relación madre e hija, pero aún así, porque Adonai lo dice, que honremos a nuestros padres, a nuestras madres, tanto escuchar eso, honra padre y madre, yo decía Adonai, le dije, Adonai tú sabes, que con mi papá se me hace más fácil, pero con mi mamá se me hace difícil, porque no ha habido esa relación, y ese amor de mamá e hija, y yo sentía que la respuesta de Adonai solamente era, es un mandamiento, honra padre y madre, entonces yo decía, entonces es como hago, y me puso en el corazón, empieza a mirar los puntos buenos de ella, porque uno es capaz de admirar los puntos positivos de una persona, inclusive acabándola de conocer, eso no es tan difícil, más a ella que la conozco a diario, y empecé a mirar, mi mamá es una mujer supremamente responsable, mi mamá es supremamente responsable, admiro en gran manera su responsabilidad, mi mamá no importaba que estuviera trasnochada, no importaba que estuviera enferma, cuando nosotros nos levantábamos para ir, inclusive a la universidad, no solamente al colegio, inclusive a la universidad, ella se levantaba, y nos preparaba el desayuno, que para que no nos fuéramos sin comer, y hasta nos empacaba cositas, para que frutas, o un sándwich, para llevar, y yo decía, wow, madre no se preocupe, que dice, ay usted está enferma, no, 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 yo me levanto, y ella lo hacía, con mi hermana y conmigo, y eran cosas que yo dije, sí, hay que empezar a mirar ese punto positivo, aunque de pronto vayan algunos, aunque falte esa amistad, aunque no vivas con ella, aunque ella no te ha criado tu papá, no te ha criado, sigue siendo tu papá, aunque ha sido malo, aunque quizás, ha habido violencia intrafamiliar, en tu casa, y le ha pegado a tu mamá, que tanto la amas, quizás, quizás pasó eso, aunque quizás, no maneja bien la economía, aunque quizás, no ha sido un buen sacerdote de hogar, aunque no ha administrado bien el hogar, aunque quizás, ha sido frío y reacio, aun con lo que sea, acuérdate de los puntos positivos, que él tiene, que ella tiene, que tu hermano, tan difícil de entender, tiene, ni tu hermana, tan difícil de entender, tiene, esta sección, ha sido más familiar, la clase pasada, ya ha sido más familiar, ya luego pasaremos a otros, a otros puntos, pero este punto, también hay que tomarlo, y hay que tocarlo, trata de verlo positivo, vamos a mirar, lo trato de compartir, desde, desde el OBS, pero no, no me da, vamos a hacerlo entonces, todavía desde acá, en la siguiente diapositiva, nos dice, otro punto de conflicto, que muchas veces hay, con nuestros padres, no es solamente, que amistades tenemos, no solamente, es a quien admiramos, con quien andamos, a veces también es la música, y uno dice, pero la música, o sea, que tiene que ver la música, y resulta, así como dice allí, dice, es probable que tengas problemas, con tus padres, por la música, puede que la música, que ellos escuchan, es más calmada, a veces es romántica, y uno dice, ay no, a veces es, es muy suave, a veces, la música, que nosotros escuchamos, para ellos, es muy fuerte, pero hay una frase, que me encantó, que tenía el libro, y por eso la puse, inclusive en esta letra, como cursiva, y es, esto se da, por la brecha generacional, y decía, ten más consideración, ten más, como misericordia, con tus padres, decía allí, porque esto es, por la brecha generacional, y me acordé, inmediatamente de mí, pronto en Colombia, pueden entender más, que es, hay una emisora, que se llama, La Voz de Colombia, allí, y esta emisora, es de música, así de planchar, pero de planchar, y mi mamá, a veces la ponía, y yo, ay Dios mío, y entonces, allá por allá, que, ¿cómo es que se llama? El sexto, Alejandro sexto, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo bien, Camino sexto, ese, ese Camino sexto, y todos los que son como él, Juan Gabriel, y bueno, se nota que no me gustaba, porque ni me gustaba, ponerle casi atención, pero, yo a veces le decía, ay ma, apague esa emisora, de verdad, no a mí me gusta, no a mí me gusta, y a la final, dije como que, bueno, está bien, a ella le gusta, hay que respetársela, cierto, hay que respetarla, igual acá, como dice la diapositiva, es, tener ese respeto, ese respeto muchas veces por ellos, y a veces, yo decía, ma, pero esa no es música de Adonai, porque cuando ya me había yo convertido, me decía, mami, la idea es escuchar siempre, ojalá música cristiana, música que sea para creyentes, y entonces, pero ella me decía, no, a mí me gusta, a veces sí me hacía caso, y escuchaba música cristiana, y si lo sabemos hacer de la forma calmada, puede que tu papá, tu mamá no sean creyentes, pero si lo sabemos hacer de una forma, con respeto, ante todo respeto, amor, no insistente, no repitiéndole siempre lo mismo, a veces la puso, bueno, pues qué vamos podemos hacer, la puso, pero, a veces, de vez en cuando, ma, acuérdate, qué rico, un corito, o simplemente pones tú la música cristiana, que luego a lo último, ellos mismos la van a poner, luego a lo último, ellos mismos la van a escuchar, se lo digo por experiencia propia, yo fui la primera que se convirtió, por así decirlo, en la casa, o sea, mis padres sí me enseñaron quién era Adonai, porque ellos asistieron a una iglesia cristiana, hasta mis seis años, pero ellos se apartaron, y obviamente, pues nunca más volvieron a ir, nunca más fui yo, porque no tenía quien me llevara, hasta mis 19 años, que Adonai me llamó, pero entonces, yo empecé a poner música más cristiana, empecé a dejar de escuchar la música, que escuchaba mi juventud, tampoco es que fuera la mejor, yo escuchaba pop, de esos cortavenas, entonces, no podía ser la que criticara mucho a mi mamá, y, empecé a escuchar música cristiana, música cristiana, música cristiana, ¿qué fue lo que hizo eso, que escuchara esa música cristiana? Increíblemente, mi papá hoy en día, hoy en día, mi papá se despierta, y lo primero que hace, es poner las cinco coritos, él tiene cinco coritos, descargados en su celular, siempre pone los mismos cinco coritos, le puedo descargar otra canción, si quiere, no, no, déjeme esos, que a mí me gustan esos, bueno, a él le gustan esos, Gloria al Eterno, Baruj Hashem, que por lo menos los escucha, y se levanta escuchándolos, pero miren el cambio, pasó de escuchar otra música, a escuchar esta, y ha ido mermando muchísimo más, la otra música, ya escucha mucho más la de Adonai, entonces, podemos hacer eso, como hijas de Adonai, y es, hacerlo con calma, con respeto, y también entender, que la música que nosotros escuchamos, aún siendo cristiana, a veces la gente escucha rock cristiano, y, pues, yo lo respeto, porque es su gusto, a mí no me gusta tanto, porque a mí no me gustan mucho los gritos, o algo muy fuerte, ¿cierto? Pero, tener en cuenta, y es, la brecha generacional, otra cosa es, el volumen, a veces hay gente que pone la música a todo volumen, aunque sean alabanzas, aunque sea adoración, lo ponen a todo volumen, y es, sabemos que nuestros padres, de pronto, nos empiezan a gritar, ¡eh! Bájale la música, entonces, tener consideración en bajarle el volumen, tener consideración en ello, en mi casa era al contrario, porque yo me ponía los audífonos, entonces, yo, 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 ellos no sabían lo que yo escuchaba, pero mi papá sí le ponía, y a veces, cuando llegaba a visitas, ¡ay muchachos! cuando llegaba a visitas, se quedaban hasta la medianoche, y a mí me gustaba acostarme temprano, pues, temprano no, tipo 10, 10 y media, y mi papá con esa música, yo no me podía dormir, porque yo, yo a mí el ruido me despierta, y yo me desperté, decía, ¡pá! por favor le baja, por favor le baja, le bajaba un poquitico, y cuando yo iba, me acostaba y le subía, o, o simplemente no le bajaba, porque había visita, ¿cierto? pero, es, es saber manejar lo que, lo que vimos la clase pasada, tomar la cruz cada día, y seguir, Yeshua nos dijo, el que quiera estar en pos de mí, tome su cruz, cada día, cada día, y sígame, entonces, eso es, tener en cuenta, esa brecha generacional, y tenerles la, honrarlos, como dice la Torah, teniéndoles ese respeto, esa compasión, ese amor, ¿verdad? en lo más que podamos hacerlo, la apariencia, es otro punto de vista, que nos genera a veces, como, esa, esa discusión, con nuestros padres, y, aquí hay algo muy importante, puede que no sea, algo, con lo que tú discutas, a diario con tus papás, o simplemente tus papás, no te digan nada, pero está en ti, saber cuidarte, chica, está en ti, saber cuidarnos, porque, por ejemplo, suele pasar, sobre todo, acá, en Estados Unidos, pasa mucho, o sea, yo en Colombia, no veía tanto eso, pero acá en Estados Unidos, me sorprende, que la gente se come, come mucha comida rápida, hay chicos, que comen su hamburguesa diaria, o el burrito diario, hay chicos, que comen pizza, muy seguido, y, y más que inclusive, que se vuelva algo de los papás, es algo en que nosotras mismas, tenemos que mirar, y es, pensar en nuestra salud, desde ya, tomar agua, yo tengo que aceptarlo, levanto la mano, a mí, casi no me gusta tomar agua, pero, a regañadientes, de mí misma, voy, saco los vasos de agua, y me los tomo, todavía no he llegado, a los ocho vasos diarios, que se supone, que son dos litros, de agua diaria, pero, ahí poco a poco, tenemos que irle, aumentando al agua, ¿por qué? porque tenemos que pensar, justamente, en eso, que es nuestra salud, el acné, por ejemplo, muchas veces, según la etapa, a la que estés viviendo, puede que tengas acné, tener en cuenta, que ese se puede reducir, al mermar las grasas, y el chocolate, justamente, las grasas, o sea, las comidas rápidas, sabernos alimentar, y hay otro punto, muy, muy, muy especial, y es, la ropa, la ropa, puede ser, algo, en lo cual, puedes tener discusión, con tus padres, o puede que no, pero tú, como hija de Adonai, como vimos en una diapositiva anterior, a la final, ¿cuál es el punto de todo? Como decía, Primera de Pedro 2, 16, portarnos más bien, como siervos, de Adonai, ¿verdad? Saber, eres una hija de Adonai, eres una hija de Adonai, eres una princesa, de Adonai, eres una mujer, que estás llevando, el testimonio de Adonai, a todas partes, entonces, ¿qué pasa con esto? Ya hay cosas, que nosotras mismas sabemos, que no hay que repetirnos mucho, porque lo sabemos, el largo de la falda, el largo del chorle, el escote, el color de cabello, así verde, que uno nunca sabe, hay gente que le gusta, ¿cierto? La, la, la sobrecarga de maquillaje, ¿cómo crees tú, que se vestiría una hija de Adonai? ¿Cómo crees tú, que se maquillaría una hija de Adonai? ¿Cómo se peinaría una hija de Adonai? ¿Cómo se tinturaría el cabello una hija de Adonai? Yo no estoy diciendo que no se tinturen, por ejemplo, yo, por mi fuera, a mí me encantaría tener el cabello con unos mechones rubios, siempre lo he dicho, a todo el mundo, desde que soy una adolescente quise, pero no se puede, mi cabello es demasiado negro, e inclusive las mismas peluqueras a las que he ido, me tratan de hacer el, y se dan cuenta que con una sola colorada no da, toca con dos, y con algo inclusive de 30 veces, y el cabello me queda como una escoba vieja, entonces no me puedo decolorar como quisiera, pero es saberse, es saberlo hacer, un color modesto, vestimenta modesta, unos accesorios modestos, un maquillaje modesto, que es lo que nos dicen en primera de Pedro, que es lo que nos dice Adonai en la Torah, nos dice, que nos vistamos como mujeres prudentes, recatadas, de una forma modesta, dependiendo la traducción de la Torah, de la Biblia que tengas, puedes ir de una forma diferente, pero exactamente eso es lo que dice, que se le pide a la mujer, que es que no sea con peinados ostentosos, verdad, que sea con unas vestiduras pulcras, prudentes, no que es que estamos en invierno, estamos en verano y una bufanda, no te estoy diciendo que te pongas un cuello tortuga en verano, sino que no sepamos vestir, y escuchar mucho a papá y mamá cuando nos dicen, está muy escotado, está muy arriba la falda, sí, a veces ellos ponen problemas, les voy a contar una infidencia, resulta que yo cuando tenía 15, tenía 15 años, 16, unas primitas de cumpleaños me regalaron dos minifaldas, una blanca y una de jean, y yo me las ponía, y como me decían a veces, ay le quedaba muy bonita, entonces yo feliz me las ponía, resulta que nada más me las pude poner como dos o tres veces, porque esas faldas se desaparecieron, yo las buscaba por cielo y tierra en la lavadora, en la ropa sucia, las busqué en el closet de todo el mundo, y se desaparecieron, y yo le preguntaba, mamá, ¿ustedes saben que esas son las faldas? ¿Cuál falda? ¿La de jean? Yo no sé, ¿ustedes saben que esas son las faldas? Yo no he visto nada, bueno, a lo último se se me olvidó, hace como un año apenas, yo le dije a mi mamá, mamá, ¿y esas faldas verdad que es que? Ah, yo se las boté, y yo, pero, usted las botó y simplemente me dijo que no sabían, ah, sí, yo se las boté porque es que esas faldas estaban muy corticas, hoy en día no soy capaz de ponerme una mini falda, y les digo la verdad, yo lo doy gracias al eterno, que no me siento en la capacidad de ponerme una falda, yo sí me pongo vestidos hasta la rodilla, un poquito más arribita la rodilla, pero no, que mitad de muslo, yo no soy capaz, no me siento en la capacidad, ¿cierto? porque no lo hago así, pero a lo que voy es, analiza, ¿cómo puedes verte como dice la Torah? ¿qué dice la Torah? vestidas de forma pulcra, ¿cómo te ves a ti misma en el espejo y te ves y te miras y dices estoy pulcra? ¿estoy decente? ¿sí? eso te lo dejo a tu concepto, vamos a mirar, otro punto es, cuando a veces quieren algo, queremos algo, a veces de pronto todavía estás en la etapa en la que el papá o la mamá te compra la ropa, y a veces quieres unos tenis específicos de marca, o a veces quieres una marca de jean específica, o a veces simplemente dices, no le pido marcas a mi mamá, solamente le pedí esa blusita rosada y no me la compró, hay que tener en cuenta algo y es, a veces ellos no pueden comprarla, o a veces ellos simplemente no quieren darlo, entregártelo todo, porque no te quieren hacer un daño, y uno dice, pero, ¿será que es por eso? ¿por qué será que no me la quiere dar? yo sé que mi mamá tiene con qué comprármela, o a veces realmente ella no tiene con qué comprarla, y es, no desesperarse, porque tu papá o tu mamá no tengan algo que comprarte, no por eso tratarlos mal, o llorar delante de ellos, hacer la pataleta, dejar de comer, ¿por qué digo eso? usted dirá, uy no, yo no soy así, pero hay chicos y chicas que sí son así, entonces si tú estás dentro de ese, de ese estado, recuerda eso, a veces ellos no pueden comprarla, por favor no te desesperes, y no por eso les dejes de hablar, o les mires con mala cara, o los trates mal, no, no siempre, no siempre lo puede comprar, y aparte de eso, miremos eso es tan importante, inclusive abajo, está el lugar donde se encuentran, encontró el estudio, dice, la frustración es una reacción emocional, que se crea, cuando un individuo, no puede satisfacer, las expectativas, que se ha propuesto, ante una situación concreta, o sea, un deseo, un proyecto, una ilusión, o sea, nos frustramos, cuando nuestra reacción, no es la correcta, porque, o sea, nos frustramos, porque la reacción emocional que tenemos, es algo que deseábamos, es un proyecto que teníamos, es una ilusión, pero no se pudo dar, pero resulta, que la idea es, no frustrarnos, sino, saber manejar las emociones, como dice más abajo, este sentimiento negativo, porque la frustración, es un sentimiento negativo, ese desespero, porque no se pudo obtener, lo que deseaba, ese desespero, por no obtener ese proyecto, o esa ilusión, ese sentimiento negativo, que aparece por el hecho, de no recibir, lo que esperábamos, se experimenta, de manera natural, y tanto le pasa, a los pequeños, como a los adolescentes, y a los adultos, o sea, que a la final, a la final, cuando nosotros, nos estamos frustrando, porque papá, no me pudo comprar esto, porque mi mamá, no me dejó a mí, por ejemplo, poner la minifalda, cuando me botaron la minifalda, cuando no me dejaron, tinturar el cabello, de este color, y realmente lo que quería, era cuidarme el cabello, cuando no me pasa tal cosa, no sea que, nos volvamos, a este sentimiento negativo, de la frustración, sigamos mirando, que significa eso, alguien que, que me ayude, en la lectura, porfa. La ira, la impotencia, la tristeza, la angustia, la decepción, son emociones, que alteran, nuestro estado de ánimo, de manera negativa, y nos generan, un grado de frustración. Gracias Melanie, muchas gracias, por leer, y por estar así, súper atenta, si chicas, que es lo que se crea, cuando a veces, queremos algo, y no lo podemos obtener, aun cuando uno sabe, ellos si pueden dármelo, pero no lo podemos obtener, no tiene que ser, solo ropa, pueden ser otras cosas, otras circunstancias, me acordé, literal, en este momento, a mí me pasó, que nosotros, nosotros vivimos mucho tiempo, en el negocio mismo, de mi papá, pues en el negocio, que mi papá tiene, pero nosotros al último, ya no cabíamos allá, y mi papá alquiló, en un apartamento pequeño, pero yo quería una habitación, y mi hermana también quería, esa habitación, y yo me enojé, profundamente, porque no me la dieron a mí, yo les decía, claro, porque es su hija preferida, y no me dieron a esa habitación, y yo me enojé, y yo quería esa habitación, porque es más amplia, como es que le dejan a la menor, la habitación más amplia, si yo soy la mayor, y yo tengo que poner la máquina de coser, porque yo tenía una máquina de coser, yo tengo que poner la máquina de coser, el piano, y aparte de eso, también voy a poner el escritorio, porque, pues para estudiar ahí, entonces, como es que me dan la habitación más pequeña, pero ellos se pararon en la raya, y no, 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 y no, y yo estuve enojada, furiosa, estaba que me enojaba, pero justo esto me cae a mí, como una pedrada en el ojo, chicas, porque miren lo que está diciendo, esa frustración que se crea, por no recibir lo que yo esperaba, hace que a mí me dé ira, impotencia, tristeza, angustia, decepción, pero esas cosas, son emociones que alteran, nuestro estado de ánimo, de manera negativa, y nos generan un grado de frustración, entonces, usted diría, no, pues entonces fácil, para que no experimente, ningún grado de frustración, para que no experimente, mi hijo, mi hija, yo, mi hermano, para que no experimenten, estas emociones tan negativas, pues simplemente darle lo que quieren, pero no, no se trata de eso, otra persona, porfa, que me ayude a leer esa diapositiva, si en todas las situaciones, acceden los padres, directamente a satisfacer, las necesidades de sus hijos, y no les dan las herramientas, para afrontar los problemas, y las limitaciones, de manera positiva, con el tiempo, y ante las adversidades, que nos tiene preparada la vida, los hijos serán capaces, de trabajar la situación, para buscar una solución, y aumentarán el grado de frustración, gracias, muchísimas, gracias, muchísimas gracias, sí, dice, que cuando los papás, acceden a todo lo que los hijos quieren, y les satisfacen, todas sus necesidades, no les están dando las herramientas, para afrontar esos problemas, y con el tiempo, ante cualquier adversidad de la vida, los hijos, no serán capaces, de trabajar la situación, para buscar una solución, y aumentarán el grado de frustración, a la final, lo que mis papás hicieron conmigo, en cierta forma, fue una ayuda, porque, lo que está diciendo esto es, cuando un papá, le da todo a un hijo, inclusive cuando usted sea mamá, si quiere ser mamá algún día, cuando un papá, le da todo a un hijo, así tenga todo el dinero del mundo, pero se lo da todo, lo que le está enseñando es, a que no sepa manejar la frustración, y se frustre por cualquier cosa, y hemos visto personas, que lastimosamente, no han pasado, quizás por las situaciones, que nosotros mismos hemos pasado, verdad, y uno dice, esa situación, es pequeña, comparación a, está llorando, porque no le dieron, el último celular del año, está llorando, porque no le dieron, la última computadora del año, está llorando, porque no le dieron, esa camiseta, que tal que le tocara, de pronto cosas, como por ejemplo, en mi casa, que de pronto tuvimos, algún inconveniente, para pagar el arriendo, o algún inconveniente, para alimentarnos, verdad, puede que alguna de ustedes, alguna de nosotros, en algún momento, hemos pensado así, qué es lo que pasa, a esa persona, a ese niño, a esa niña, a ese joven, a ese adolescente, ahí mismo vimos, no solamente es de niños, a los adultos, también les pasa, a los adultos, que se les da todo, 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 no aprenden, a manejar la frustración, mantienen una emoción frustrada, que hacen, que nunca sean capaces, de vivir la vida, de la manera correcta, no van a ser capaces, de trabajar, en cualquier situación, y listo, uno dice, ok, están con papá y mamá, y ese papá y mamá, quizás tienen dinero, y le pueden dar, lo que quieren, está bien, chévere, por el que puede, digamos que a mí, mis papás, no me pudieron dar, todo lo que yo quise, pero el pudo, pues muy bueno, por el que pudo, ¿verdad? Pero, la cosa es, sabemos que en la vida, papá y mamá, no les va a durar toda la vida, en la vida van a haber problemas, en la vida van a haber inconvenientes, ustedes se imaginan, a un joven, a una joven de estas, que les han dado todo, cuando papá y mamá, ya no estén, cuando se enfronten, a la vida real, pues como les va a tocar, cuando estén en un trabajo, y el jefe los mire feo, el jefe les diga algo, el jefe los corrija, a un compañero de trabajo, le quiera hacer, burlarse de él, entonces, ¿qué va a pasar? ¿se va a frustrar? ¿se va a suicidar? Y eso es lo que nosotros hacemos, y los hacen a nosotros, cuando nosotros, nos dan todo lo que queremos, entonces, en cierta forma, trata de comprender a papá y mamá, cuando no te pueden dar algo, y más bien, en silencio, agradecerle a Adonai, porque, difícil, a mí me dio muy duro, yo duré como tres días, no, estoy mintiendo, como cinco días, enojada, porque no me dieron la habitación, que yo quería que me dieran, pero, y a la final, eso me ayudó, para saber que, en la vida, no es todo lo que uno quiere, lastimosamente, y en el futuro, se va a repetir, de una u otra forma, en la vida, no va a ser siempre, lo que yo quiera, ¿cierto? ¿qué otra cosa podemos aprender? Los grandes problemas de la vida, ahí está, justamente lo que estábamos hablando, hay momentos, en que si analizamos bien, los problemas, que más nos agobian, no siempre son los problemas, no siempre son realmente, grandes problemas, o no son tan agobiantes, hemos escuchado la frase, de que, tenemos que tener en cuenta, que un problema, que para ti parezca pequeño, para otro es grande, y es verdad, que es así, pero chicas, eso es algo que a mí, nadie me lo enseñó, sino que a Don, nadie mismo me lo enseñó, y yo se los quiero enseñar, hoy a ustedes, yo hoy se los quiero enseñar a ustedes, y es algo, y es, cuando yo me sentía frustrada, o triste, porque no tenía X, o Y, porque no podía, conseguir a la persona, que me quisieran, en algún momento, porque no tenía, la oportunidad de entrar, a la universidad, que quería, porque me tuve que salir, de la universidad, porque yo me tuve, yo tuve un negocio, que era una panadería, y esa panadería, se quebró, y yo quedé con deudas, en dos bancos, en unas empresas, y yo estaba, que me enloquecía, y me jalaba el pelo, chicas, ¿sabe qué me enseñó todo eso? a Don, y me enseñó algo, y fue, aún el problema, que estás viviendo, aún así, vives mucho mejor, que cualquier otro, y Adonai, hacía, permitía, que por la calle, en ese momento, pasara una persona, en silla de ruedas, que por ese momento, por la calle, pasara una persona, que lastimosamente, necesita, guiarse, por medio del tacto, porque no pueden ver, que lastimosamente, me llegara, un cliente, y me contara la historia, de una madre, que estaba llorando a gritos, porque su hijo, tiene cáncer, y no tiene como, llevarle los tratamientos, de quimioterapia, porque no tiene la economía, y el gobierno, ya no le ayudaba más, llegaban historias, de personas, que estaban en la clínica, hospitalizadas, a punto de morir, y entonces, yo aún en medio, de la quiebra, aún en medio, de que se me estaba quebrando, la empresa, aún en medio, de que yo me tuve que salir, de la universidad, por falta de economía, aún en medio, de esas cosas, aún así, yo le decía, y aún así, yo soy tan bendecida, y aún así, yo tengo, tanto a comparación, no es bueno compararse, pero yo le decía, tengo tanto a comparación, a muchas personas, o sea, por la gracia del eterno, tengo salud, por la gracia del eterno, a mi familia, le dio COVID, por ejemplo, y por la gracia del eterno, todos estamos vivos, no, ninguno falleció, ni mi papá, mi mamá, o mi hermana, sí, a mí me tocó ver, mis clientes, porque nosotros tenemos, una tienda, un negocio, es de mi papá, yo no, es de mi papá, pero yo atendí allí, y los, a nuestros clientes, varios fallecieron, en un apartamento, que quedaba literal al frente, nos tocó, eran tres, mamá, y los dos hijos, hijo e hija, falleció la mamá, y la hermana, y quedó el hijo solo, ustedes se imaginan, la vida de ese muchacho, y era tan triste, que tuve otro cliente, que llegó y dijo, debería de sentirse súper mal, porque él fue el que salió de la casa, y se fue por allá, con unos amigos a bailar, y luego volvió, y él fue el que les pegó el COVID, y mató al papá, a la mamá, y a la hermana, debería sentirse muy mal, porque él fue el que las mató, y yo decía, no sabe que de por sí, ya el sé de estar sintiendo súper mal, porque se le murieron la mamá, y la hermana, y yo me imaginaba, la vida de ese hombre, vacía, sin mamá, sin hermana, y aparte de eso, le están echando la culpa, de la muerte, de su mamá, y de su hermana, ustedes se imaginan, cómo estaba sintiéndose ese hombre, y él tenía, una buena economía, ustedes se imaginan, cómo se estaba sintiendo, entonces, díganme chicas, no somos bendecidas, aunque estemos pasando por algunos inconvenientes, somos muy bendecidas, mucho, y cuando sepamos de un hermano, por ejemplo, que está pasando por una dificultad, oremos, para que a Donay le ayude, y aquí, yo creo que ustedes han escuchado mucho, que mencionamos a un chico, que se llama Alex, un chico que estaba jugando en la escuela, un deporte, le hicieron una llave mal hecha, le rompieron, pues le movieron unas vértebras en el cuello, chicas, nuestro hermano Alex, o sea, él se apartó de la iglesia por un tiempo, pero cuando tuvo esa dificultad, se acordó de los pastores al faro, y los llamó, y les pidió volver, y somos hermanos, y todos fallamos, y a veces nos vamos y volvemos, y debemos orar por él, ¿sabe qué le determinaron a este joven, de 14 años de edad? Le determinaron la junta médica, que es muy probable que nunca más vuelva a caminar, se los digo, es para que me ayuden a orar por favor, por Alex, se llama Alex, ayúdenme a orar por él, estamos orando por él, cuando los médicos dicen no más, Adonai puede hacer un milagro, y la diferencia entre mi persona, y la compañerita aquella, que saca el último iPhone, el último computador, quizás ella tenga papá y mamá con plata, ahora, pero la diferencia es que yo tengo Adonai, una Adonai que puede hacer un milagro, es que puede levantar a Alex, y lo puedo volver a hacer caminar, entonces acordémonos muchísimo de esas cosas, gracias Adonai porque estoy bien, aún en la dificultad más grande, créame que a comparación a muchas personas, estamos muy bien, Melanie, cuéntame, cuando yo estaba como empezando, yo vi una predica de Jim Stave, y él es un pastor que, en inglés, y él dijo, ¿qué es la diferencia de la vida y de la muerte? Una respiración, o sea, un aliento, literal, cada vez, cada vez que uno respira, eso es una bendición de Adonai, o sea, él le ama tanto, para dar cada respiración que uno tiene, y yo siempre, 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 cuando tengo dificultades, o cuando, como usted dijo, cuando uno quería algo, y no se lo entregó, en la manera que uno quería, o no se le entregó, este, yo siempre, siempre pienso en eso, o sea, todavía es perdido, todavía, amén, cada segundo, tengo esa respiración, pero sí, muy, muy interesante, amén, muchas gracias Melanie, porque es verdad, o sea, pero tengo donde dormir, o sea, miren eso chicas, tengo un techo donde dormir, cuando llueven las noches, yo no me mojo, porque estoy bajo un techo, los habitantes de la calle, se mojan cuando llueve, tengo alimento, hubo un momento de nuestra vida, en mi casa, en la que pasamos, por una dificultad, muy grande económicamente, que fue cuando me tuve que salir, de la universidad, que inclusive, en cuestión de alimentos, estuvo fuerte, pero Adonai, fue tan lindo, que le puse en el corazón, a una tía, llevarnos mercados, a la casa, y nosotros, o sea, no aguantamos hambre, por la gracia, y la misericordia Adonai, ay, de pronto, sí, muy mal, estábamos muy mal, no podíamos comprar, pero no aguantamos hambre, saben chicos, cuántas personas aguantan hambre, todas sabemos, cierto, cuántas personas tienen frío, cuántas personas, lastimosamente, no pueden ver, no pueden caminar, están en ese momento hospitalizados, yo les voy a contar algo, que yo sé que ellas, ojalá lo hicieran, pero lastimosamente, pareciera que ellas, no quieren saber nada de Adonai, entonces lo voy a contar, porque no creo que ellas, lo escuchen, ellas, son unas personas, muy alejadas de Adonai, son primas mías, son gemelas, tienen mi misma edad, las quiero, profundamente, su mamá, fue la persona, que nos ayudó, en el momento, que estábamos mal, económicamente, el papá de ellas, tiene mucho dinero, mucho dinero, y les va muy bien, cada una tiene su camioneta, ellas, cada fin de semana, salen, y van al lugar, que quieren ir, de caros, tienen la ropa, que quieren, es decir, quiero tal cosa, inmediatamente, se las dan, porque así es, y pues, gloria al eterno, muy bueno por ellas, que tienen la economía, y pueden tener lo que quieran, muy rico por ellas, verdad, ellas, tienen la edad mía, tienen 29 años, como yo, y las gemelas, lastimosamente, les dio lupus, a ambas, a las dos, les dio lupus, a las niñas, las trajeron a Estados Unidos, ellas viven en Colombia, inclusive las trajeron a Estados Unidos, han ido a varios países, por los mejores médicos, la mejor medicina, todo, ellas, no tienen como sanar, solamente, las pueden sostener, con medicina, vivas, pero ellas no, no se pueden sanar, de esto, y lastimosamente, la medicina, que les dieron, es tan fuerte, que les dañó, los dos riñones, a ambas, las gemelas, tuvieron que hacerse, diálisis, les compraron, el aparato, de la diálisis, pues gracias a Don, ahí tienen la economía, si no fuera, por esa economía, que tienen, quizás las niñas, no estarían vivas, barujashen, que tienen esa economía, y les compraron, cada una, un aparato de diálisis, y las mismas niñas, hacían las diálisis diarias, sus riñones, literalmente, no funcionaban nada, al punto, que llegaron a hacerse, hasta tres diálisis diarias, y el papá, tenía todo el dinero, del mundo, y eran esperando donantes, pero como las niñas, tenían lupus, tenían que tener, 16 requerimientos, esos riñones, para poder ponérselos, mucha gente, muchos donantes, pero que tuvieran, los 16 requerimientos, para que coincidieran, con ellas, y con su sangre, y con su, y soportaran, esa enfermedad, duraron, como tres años, haciéndose las diálices, por la gracia de don, y ahora, ya tienen los riñones, porque, hubo una, una persona, que se accidentó, y el mismo riñón, le servía a ambas, o sea, que uno a la una, y otro a la otra, pero, miren esto, toda la economía del mundo, y se tenían que hacer, tres diálices diarias, porque no tenían riñones, verdad, entonces, como nos decía Melanie, o sea, es, créanme que somos bendecidas, somos demasiado, demasiado, demasiado bendecidas, la rumiación, se dicen, ¿qué tiene que ver esto?, bueno, la rumiación, este fenómeno psicológico, porque es un fenómeno psicológico, que se llama así, la rumiación, consiste, en que, centramos nuestro foco de atención, en algo, y no somos capaces, de despegarnos de eso, por regla general, puede ser una idea, o un recuerdo negativo, chicas, ¿cuántas veces, hemos estado rumiando lo mismo, y nos frustramos, por esos pensamientos negativos, y esas emociones negativas, rumiamos, y rumiamos, y rumiamos, que no me dieron el iPhone, rumiamos, y rumiamos, y rumiamos, que lastimosamente, yo como que soy de malas para el amor, rumiamos, y rumiamos, pero en el pensamiento negativo, rumiamos, en que me tuve que salir de la universidad, rumiamos, en que mi papá perdió, perdió, la empresa, puede ser, no es que eso no sea para llorar, no es que eso no sea para ponerse triste, claro que si lo es, pero, pero la rumiación, se genera, en una adicción, por eso se llama la rumiación, este fenómeno, se vuelve una adicción, en las personas, y hacemos como hace esta vaquita, vea, le hacemos, y le hacemos, y le hacemos a lo mismo, y nos centramos solamente en lo mismo, y pensamos día y noche en lo mismo, y por regla general, nos acordamos de lo mismo, y nos acabamos nosotras mismas, nos acabamos, nos desgastamos, nos desgastamos nosotras mismas, rumiándole a lo mismo muchachas, y resulta, que como acabamos de hablar, tenemos bendiciones, que debemos recordar, cuando estemos rumiando mucho, en algo negativo, acordemos una de las cosas positivas, hombre, puedo ver, yo soy miope, pero Baruj Hashem, yo uso lentes de contacto, a Donaim me ha dado la posibilidad, de que los pueda tener, ¿sabe cuánta gente no puede tener, ni siquiera las gafas, ni los lentes, y son súper, súper, bueno, pueden ver, es más, puede que tengan el dinero, pero su miopía es tanta, que no, que no pueden ya tener la fórmula, lo digo porque a mí, un optómetra me lo dijo, yo estaba súper preocupada, ay no, doctor, pero es que mire, yo, yo soy súper ciega, yo soy ciega, y el doctor me dijo, el optómetra me dijo, ciega, niña, no diga que usted es ciega, y me mostró una caja, y habían tres líneas de lentes, y las mías, apenas estaban por acá, y me decía, todo esto, son niveles de miopía, y hay personas que están por acá, en este nivel, y me dijo, le voy a contar, le voy a contar un testimonio, para que usted sepa, me dijo, me voy a contar una historia, para que usted sepa, y no vuelva a decir, que es que usted es ciega, resulta que había una señora, que tenía una miopía, muy aguda, pero la operaron, y entonces la señora, ya fue al día, en que ya le podían quitar las coquitas, y le podían pues desvendar los ojos, y todo, y fue, y cuando le quitaron las vendas, el optómetra se paró un momentico, y fue a un lugar, y cuando volvió, la señora estaba llorando, y le dijo, pero señor, usted por qué está llorando, si ya la operaron, fue satisfactoria, fue un éxito, su operación, usted por qué está llorando, y que la señora, se miraba la mano, y se miraba la mano, y decía, es que yo no me había dado cuenta, yo no había podido ver, que yo estaba tan vieja, resulta que la miopía, esa señora era tal, que ya no se podía ver las arrugas de sus manos, ni las manchas de sus manos, era una miopía severa, yo sí puedo ver hasta allá, no puedo leer lo que está allá sin los lentes, pero puedo ver hasta allá, o sea que estoy mejor, ¿verdad? Entonces, la idea es, listo, ya sabemos, evitar ese fenómeno psicológico, que se llama la rumiación, acordarnos, hacer ese click, ese click, uy verdad, estoy rumiando mucho, vamos a acordarme cosas positivas, de la bendición de Adonai, de la Torá, de un corito, de una canción, de una alabanza, a veces a mí me tocó hacerla así, y entonces, me acordaba del corito, y empezaba a cantar el corito, cuando tenía miedo, empezaba a cantar la canción, la alabanza, ir desviando nuestro pensamiento, de esos pensamientos negativos, que a veces nos volvemos, anidamos y anidamos ahí, tratar de desviarlos, comenzar a, como hicimos, hablamos de la clase pasada, hábitos negativos, verdad, imponer hábitos positivos, comenzar a eliminar, esos hábitos negativos, de pensar de la manera incorrecta, y comenzar a imponernos, nosotras mismas, conscientemente, hábitos positivos, entonces, cuando tengo miedo, cuando estoy pensando mal, o cuando estoy rumiando, entonces, una alabanza, un versículo, orar, acordarme de lo bendecida, de la afortunada que soy, el recuerdo constante, de ese pensamiento negativo, nos provoca, estrés y malestar, pero a pesar de que, consciente, y racionalmente, sabemos, que para sentirnos mejor, deberíamos dejar, de pensar en ello, somos incapaces, de cortar por lo sano, y de tener el bucle, que es esto, a lo último, se nos puede convertir, en una adicción, el recuerdo constante, de ese pensamiento negativo, que está produciendo, en tu cuerpo, cuando no desvías, el pensamiento negativo, y pones uno positivo, una alabanza, una oración, si tú, en vez de poner, esa alabanza, ese recuerdo positivo, ese agradecimiento, a donay, esa oración, si en vez de eso, te quedas anidando, y anidando, y anidando, en el pensamiento negativo, lo único que le estás provocando, a tu cuerpo, es estrés y malestar, estás dañando tu cuerpo, que hablamos, en una de las anteriores diapositivas, aunque nos digan, o no nos diga, según, si como, o si puedo comer, o no puedo comer ello, también es, que pienso, que no pienso, piensa desde ya, en tu salud, es la salud, la que está en riesgo, muchas veces, cuando anidamos, y anidamos, en lo mismo, necesitamos control, entonces, de nuestras emociones, que no sea, que a veces, vivimos situaciones, de tortura, y suframos, por gusto, ustedes habían escuchado, esa frase, a veces, sufrimos, por gusto, y lo digo, por experiencia propia, muchas veces, sufrí, por gusto, porque, entonces, pensaba, en el muchachito, que me gustaba, y él no me puso atención, y pensaba, y pensaba, ¿por qué? ¿será que soy muy fea? ¿será que tal cosa? ¿será que tal otra? o pensaba, y pensaba, y pensaba, lastimosamente, en la situación en que, ¿será que los demás, sí pueden estudiar, y yo no? o, estoy, hay gente que empieza, y estoy tan aburrida, en ese trabajo, estoy tan aburrida, en ese trabajo, estoy tan aburrida, en ese trabajo, y a lo último, ese es su pensamiento, que está aburrida, en ese trabajo, ay, ¿yo por qué soy tan pobre? ¿yo por qué soy tan pobre? y entonces, eso es lo que anida, y anida, y se meten en la cabeza, y lo tiene ahí, no nos torturemos, por gusto, muchachas, porque lo hacemos, y más las mujeres, que los hombres, somos expertas, tenemos un diplomado, en esto, mejor dicho, nos pueden dar, ya mismo certificado, eso daña la paz, la juventud, miren esto, eso daña la juventud, con razón, ya tengo aquí la arruga, en medio de los ojos, eso daña la juventud, el cerebro, la tensión corporal, entre otras, miren todo lo que daña, literal, es la salud, la que nos estamos tirando, si hacemos este hábito nuevo, de, cuando caemos en cuenta, de ese, de esa rumiación negativa, y la dejamos de lado, y pensamos en Adonai, somos agradecidas, cantamos, hacemos otra cosa, pensamos en algo positivo, de Adonai, en su bondad, de que me permite, como dice aquí, la amada, quien fue la que escribió acá, que alguien escribió y decía, Anía, dice, wow, aleluya, definitivamente tenemos nuestras extremidades completas, exacto, todo eso de que, estamos completos, vuelve la paz, se persevera la juventud, para mí es muy importante, porque ya tengo 29, la juventud, va a quedar, o sea que me tengo que acordar mucho de esta parte, el cerebro, la tensión corporal, entre otras, sí, tener muy, muy en cuenta esta parte, ¿qué dice Proverbios 12, 1? Dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión, es un necio, entonces uno dice, ay, pero es que esa hermana cristal, de pronto echa mucha cantaleta, en esas diapositivas, o no, no, no solamente yo, de pronto uno dice, es que mi mamá, que vea, que no me ponga esa ropa, no me deja peinar de esta forma, pero es que mi mamá no, no, no me deja juntar con tal persona, pero es que mi mamá, vea, mi mamá tal cosa, mi mamá tal otra, ¿qué es esto? Bueno, es que mi mamá no me permite, poner esta música, es que mi mamá es muy cansona, acordémonos de este proverbio siempre, de este versículo, Proverbios 12, 1, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión, es un necio, entonces es, tratar de no ser necias, sino de, ser conocimiento, de amar el conocimiento, cuando tú amas el conocimiento, te vuelves sabia, te vuelves prudente, te vuelves como la mujer de Proverbios 31, que eso es algo que a mí me han metido, me metieron muchísimo, y le doy gloria al eterno, por esa predicadora, que me puso tantos en la cabeza, ella siempre predicaba mucho, la mujer de Proverbios 31, y lo predicó tanto, que me lo metió en la cabeza, y lo tengo mucho en cuenta, ser esa mujer prudente, esa mujer virtuosa, esa mujer valiente, esa mujer capaz, porque esos son todos los, los nombres con los que han traducido, del hebreo, en las diferentes traducciones, virtuosa, capaz, valiente, fuerte, se me escapan las demás, pero son como los sinónimos, con los que han traducido, eso de la mujer virtuosa, de Proverbios 31, y como yo realmente quisiera, que el eterno me ayude, en su fuerza, en su bondad, lograrlo, en algún momento de la vida, por eso es, que este, este versículo, es tan importante, si yo quiero ser, esa mujer sabia, esa mujer que conoce, esa mujer virtuosa, y valiente, me va a tener que gustar, de alguna forma, cuando me disciplinen, por lo menos, ser respetuosa, y aceptarlo, y quedarme callada, y tragar salivas, y toca, pero aceptar, esa corrección. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar, en la enseñanza, del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes, a las 7, en youtube.com, no olvides, activar la campanita, una producción, de Israel Casa Integral, amigos, gracias por ver, el video, de el día de hoy, con tu control remoto, puedes seleccionar, el botón arriba, de suscribirte, y también, te dejamos dos videos, que también, sabemos que van a ser, de ayuda, para tu vida, gracias por estar, con nosotros, aquí en Israel Casa Integral, recuerda, es un gran privilegio, servir a Donai.